Sigue la policía, seguimos nosotros los familiares, pero nada, no hay pista, nadie lo vio, nadie te viene a decir nada así, como para ayudar. Lo que pasó, sorprende, ¿cómo era Carlos? Claro, sorprende porque él era un muchacho que iba al trabajo, venía para acá, para casa, siempre así, tranquilo, porque él no conversaba con nadie, no se metía con nadie. No sé, no sé, lo que pudiese haber pasado, no lo sé. Acá en el entorno familiar, ¿cómo era? Bien, lo más bien, siempre rodeado ahí con mis nietos, que siempre andaban en la vuelta de él, de más mi hija y mi hijo, que somos los que vivimos acá y tal. ¿Había tenido en algún momento algún problema psicológico? Sí, tuvo, pero hace mucho ya, tuvo sí, él tuvo, o sea, psicológico, él salió, se perdió, pero el otro día apareció, andaba caminando. Pero después de eso, que se lo medicó y eso, lo más bien. Sí, nos contaba vos fuera de micrófono, que aparte de la rutina, cumplían muy buenas funciones allí en la panadería donde trabajaba, el entorno familiar. Y puede haber incidido también algo en el tema de la desaparición física del propietario de la panadería, ¿él había quedado mal después de eso? Sí, él sentía, cada vez que hacía mes de Luis, sentía, porque él era buena persona, siempre lo estaba apoyando. Y Carlito hace muchos años que estaba trabajando ahí con ellos. ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado, por dónde puede andar, qué fue lo que fue? Y no sé, yo pienso que tal vez él insinuó algo, le dijeron algo, se fue mal. Y está, no sé, no sé cómo explicarte, no sé. Nos contabas que todavía, bueno, mirás para el campo que está enfrente de tu casa y estás esperando que vuelva, ¿no? Sí, todos los días esperando que vuelva, si alguien sabe algo o lo ve, que por favor, que dé alguna noticia. Porque no es posible que no haya ni una pista ni nada de nada. La policía está trabajando todo, pero no, no. Es un misterio, porque no son tantas cuadras del trabajo acá. La policía está trabajando todo, pero no son tantas cuadras del trabajo acá.